hola amigos muy buenos días qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien ya estamos aquí nuevamente así que aquí estamos nosotros muy muy contento gracias a dios por otro hermoso día así que gracias por entrar ver nuestros vídeos y un saludo para todos para todos los que nos ven gracias por por comentar por sus live porque ahí uno va viendo los comentarios y uno va va tomando en cuenta eso también pues sí así que sí siempre se lea así que siempre gracias gracias por por corregirnos y nosotros aquí estamos todos todos alegres así que cómo está el norma y hoy estamos a ver 17 va o 18 18 de marzo enero febrero marzo abril mayo a la gran puchica se va el tiempo ni cuenta será uno cuando mire ya pasamos tres meses de este año ya otros tres y a medio año si es rápido pasa el tiempo y al día las madrecitas pero ahí sí que así como el eduardo pues está bien porque tiene su madrecita pues pero no importa y luego le vamos a ver que que compramos nosotros eduardo haciendo pastelito para disfrutar con todas las madrecitas y gracias a ellas pues está lleno el mundo de personas sí porque ellos son que los que traen los hijos uno solo los hace y la mamá se encargan de traerlo por más de nueve meses nueve meses en el vientre y para que salgan rebelde bonor para que salgan rebelde como que sí porque en los no ladronazos no es que salen así sino que sí porque los papás tampoco lo corrigen de todo pero eso no es que no es que porque así vienen sino que ellos se pierden en él porque dios porque dios manda su mando dios lo que hace es dar sus y dar su nene o nene o nena mujer y hombre pero si ya se desvían en el camino pues ya son ellos será sí pues así que que está bien pues la suerte nosotros gracias a dios pues no estamos ni tan perdidos tampoco porque gracias a dios no tenemos vicio que se diga bastante eso de exagerado puede por ejemplo está robando porque está robando no es bueno es malo jaja da miedo está robando me matan por está robando una cosita pero ahí sí que no es porque ya vienen así lado sino que ellos se se juntan unas personas que no deberían pues y ya agarra maña uno y con una vez dos veces que hace uno sí va pero está bien así que lo bueno pues que estamos dando y hay que darle gracias a dios siempre sea en los momentos buenos momentos malos pero siempre que estar agradecido con él gracias pues respiramos otro otro día más sí así que bueno venimos aquí miren donde ustedes que va a vender mango y aquel ya está algo madurito ya ve que este padre si está chulo con el buena sombra a 5 lo pueden vender porque es muy barato a 5 que salga a 5 que salga a 6 clase de mango si son carros se venden usted que cree y aquí no vienen camiones así carros a comprar pero para que no se pierda en cambio con nosotros sí ya ya va y cuánto cobran por un mango a que tal si es en el pueblo más caro sí pues sí y es cierto muchachos uno tiene que hacer un poco su dinerito si tienen por ejemplo usted en este lado por ejemplo vienen a comprar mango y ustedes dicen que sí a que talito pues no estos mangos no valen que a que tal sí en cambio pero esos son esos vienen a traer a comprar aquí pues y lo venden a más lo dan más caro en el pueblo en cambio si percibo los regalas no tener ganas en cambio si por ejemplo viene una persona que es amigo a nosotros que nos ven nuestro vídeo y ellos vienen aquí para comer o no sepa que lo que ellos quieren vienen ahí si ahí sí ya se les regala pues pero como esos carros vienen esos que andan comprando mango donde quiera y si vos lo regalas pues para ellos mejor si lo maduran así a pura si es cierto pero ahí sí que antes como venían nuestros amigos a traer mango va que si norma venían hoy andrea no han venido si vaya pues ahí sí que vos chequen explicado pues chequen ahí sí que no sé para qué me dijiste vos que que es un mango maduro es un mango maduro ah ya hasta allá a ver y eso están duros pero están escondidos ahora usted la van a botar están escondidos por las hojas ah a ella y le quiere llevar ay dios los mejores dicen que va a ir hasta allá arriba y nos la va a llevar ahí que rato usted dice no lo lleva no lo lleva va pero no va que no ay dios hay que buscar el mamaduro para él ay dios va ustedes bien que casan ya ves ay dios como es que no hombre al que no al que no tiene piezas no le dan ganas de regalar ma ay dios no porque siempre te he regalado no sea mentirosa cuando alguien no se acuerda dice va que nunca me ha regalado jajaja si me vendió si me vendió igual ahí cuando dicen porque ayer cuando me fui la gente te trae queremos quieren más pollo a traer ya teo no le presiona esta mentira al caldo que están dando más más el pollo nada para decir que no son bromas así que nosotros pues nos gusta no nos gusta bromear porque si uno no bromea no se ríe vaya a ser mire usted si no se ríe no se pone rojita pero usted ya estela pero usted no es no es moreno se podría decir no que usted cuando se ríe pues se pone algo rojita fue yo digo que por el calor va será yo porque no me miro yo porque no me miro porque si yo me miraran algo porque igual que yo por ejemplo a la norma se ríe pues uno lo mira cómo se pone no sé qué para qué vos me dijiste que hiciera si yo te dije que hicieras este vídeo porque hay una una sorpresa para alguna de ellas mire venia estela si en eso es para usted venia estela gracias a dios y eso a mi contenta yo jajaja y si no pues también gracias a dios es que hay que darle gracias a dios en todo momento tengo norma para que en tantías que es démosle puede decir que voltee se puede decir que así lo vamos a nosotros y para allá viendo para allá démosle para decir que no se sabe también así que entre ustedes están pensando en sus está pasando en sus mente que hay para quien será será para las normas para mí será la más suerte para todos así que ahí están no sé qué será que les va a dar no sé no sé si de parte de una persona o algo bueno entonces van a contar hasta tres a la una a las dos y a las tres sorpresa norma ya vieron que bien así estaba diciendo este detalle es para para la norma para que para que mire y sienta el amor y cariño que yo le tengo a ella pues yo se lo quise comprar con mucho amor y cariño y esto es para ella o sea que es para ella vos de parte de quien o sea que ayer le compraste eso hoy en la mañana ayer a la madre pero así que el tamaño pues no importa bueno digo yo pues porque no importa sí pues ahí sí que está bien pues el gato sigue ahí con sus peluches conquistando como que no le deje claro a la gente El